¡Adiós! La promoción de precios se compara con el precio de venta documentado. Los detalles de la oferta se encuentran en ensaladoprive.es. ¡Ay, muy bien! Oye, Erick, muy bien, ¿eh? Y Luca, muy bien, Luca también. Eso no me lo esperaba yo, ¿eh? Víctor, mejor estalo. Venga, a reservar. Muy bien, muy bien. ¡Ada arriba! ¡Ada arriba! ¡Adiós! 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 ¡Arranquemos! ¡Arranquemos! ¡Me lo hacéis súper bien! ¡Un aplauso! ¡Hola! ¡Epa! ¡No nos senten, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la clase, padre!